Hey, uh, pull up with the chicos, rollin' up a wood, guys, out of Puerto Rico I just want the racks, tryna look at seven zeros, run up, you get popped, bitch, don't try to be no hero Yo Hola chicos, eh, vengo a mostrarles un mini easter egg que tiene la isla de Karatio O sea, si se le puede llamar un easter egg O sea, es un secreto, pues es como un mini secreto Bueno, acá ustedes vienen a esta mina Y les va a aparecer un mensaje, que es como una pista Vienen acá, le dan acá, les va a aparecer otro mensaje Y ahí es como otra pista más para encontrar un botón Que ustedes le tienen que dar Y, bueno, vienen acá, a este lago, donde está este tronco Le dan acá, y acá les va a aparecer otro mensaje Otra pista, pues, de donde está el próximo botón Después vienen a este lago congelado Que aquí es donde va a estar el otro, el siguiente botón Ven aquí Y le dan acá en este botón Acá les va a dar otra pista Y después tienen que subir la montaña De acá Le tienen que subir por acá Y aquí mismo, en esta punta, va a estar el botón Entonces ustedes, les va a dar ahí Les van a dar ahí en este botón Después Ya está Estaría ya desbloqueada la mina Acá va a estar la grieta Se meten Y pues, nada O sea, ya entrarían a Minas secretas, si se le puede decir Y bueno, acá están como que los créditos Y todos los que hicieron la lobby Y ya Y pues, ¿de qué le sirve esto? Pues, de nada No sé Esto pues, normal O sea Un mini secreto Que tiene la Isla de Creativo O sea, la lobby pues del Creativo Es la central Y nada Ya después Si ustedes, pues Yo qué sé Se aburran de estar acá Que aburran de estar acá Se Se pueden devolver Que ya se me olvidó Dónde estaba la otra grieta Ya se me olvidó Dónde está la otra grieta Para devolverse Creo que está Ya no me acuerdo Dónde estaba la grieta Bueno Pues sí, eso es todo O sea Simplemente Es como Un mini secreto Ah, claro Sí, sí, acá está Entonces ustedes suben por acá Para devolverse Y ahí está la grieta Y ya Simplemente Aparecerían acá Es una lanzadera Oculta Y ya pues Nada Vuelven a la central De siempre Normal Bueno Espero que les haya gustado Y nada Si me quieren apoyar En la tienda Mi código es SantiYT Igual También estará En el comentario Fijado de este video Mi código de la tienda Y también En la descripción Y nada Si me quieren seguir En Instagram Estará en la descripción Y nada Espero que les haya gustado El video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video